La evolución sin sentido es un diálogo entre dos de los científicos de referencia a nivel internacional, dos amigos, el codirector de los yacimientos de Tapuerca, Eudald Carbonell, y Jordi Agustí, profesor de la Universidad Rovira y Virgili. Yo supongo que el título ya es un título que sugiere que hará pensar, y es verdad, la evolución no tiene ningún sentido, excepto que el Homo sapiens se la dé, y ahora hemos llegado a la encrucijada que hace falta que nuestra especie de sentido a la evolución. Porque la evolución biológica en el fondo no tiene sentido, pero se espera que la evolución humana tenga sentido, pero de momento ese sentido no se ve mucho, en parte porque la evolución humana ha sido bastante biológica, pero en estos momentos se esperaría de nuestra especie que la evolución tuviese más sentido, pero bueno, de momento no se ve. El ser humano tiene que controlar la evolución, si no lo hace la evolución funciona por ahí, es como un río desbordado, cuando crece y llueve se lleva por delante todo lo que hay, en cambio si somos capaces de invocarle, de controlarle, podemos discurrir por este río y evolucionar mucho más que lo que hemos hecho hasta hoy. Bueno, en 2005 aterricé en paracaídas en el IPES, en el Instituto de Paleocología Humana y Evolución Social, en Tarragona, entonces con Audal éramos muy amigos desde el Pleistoceno, podríamos decir, y dijimos vamos a hacer algo conjunto, y hablamos de hacer una obra de diálogo, pero con proyectos, excavaciones, todo eso, imposible. Y entonces surgió la oportunidad de Tarragona Radio de hacer una serie de programas, pues eso, presentamos un guión, con Yolanda lo hicimos y tal, y bueno, pues aquí estamos. Con mi amigo, colega, el paleontólogo de biocentigrafía de micromamíferos, que además es el jefe de investigación de nuestro instituto, pensamos que tenemos que hacer una ópera prima los dos juntos, y así fue. Con motivo del año Darwin, pues ya hace tiempo, en una radio, en Radio Tarragona, con Yolanda, y que Sinta había preparado de medios, hicimos un gran diálogo sobre la evolución. Y decidimos empezar por la crisis, que en 2009 ya estaba avanzando, y explicar y dar elementos para discurrir, para pensar, para integrar a nuestra especie sobre los problemas de la evolución. Era el año Darwin, y 2009, ya hay un año, hay un capítulo dedicado a Darwin, y con muy buen sentido por parte de Audal, vamos del presente al pasado. Y yo tenía bastante miedo, porque hablamos 2009 y hablamos de la crisis, y yo decía, Audal, el libro se nos va a quedar desfasado. Pero no, no se ha quedado desfasado, desgraciadamente. Y hay gente que nos dice, ah, pero el primer capítulo es de una gran actualidad. Y digo, pues, si lo hubiésemos sabido que era de tanta actualidad. Yo pienso que hay tres escenarios. Uno, que algunos microbiólogos dicen que es la extinción, en mil años. Lo que yo pienso es que no, que será un cuello de botella, de evolutivo, que convertirá conocimiento en pensamiento. Y bueno, hay otros que dicen que no pasa nada, pero sí que pasa. Yo pienso que nuestra especie tiene futuro. Yo creo que ahora estamos en un momento crítico. Ahí, Audal y yo hablamos, los dos estamos de acuerdo que habrá una gran crisis sistémica. Llegará. Y Audal piensa que ya estamos en ella. Yo aquí en el libro decía, no, todavía a lo mejor no, pero ahora cada vez más. No lo sé si es verdad lo que dice Audal. Y que lo que es seguro es que hemos de estar preparados para esa gran crisis que vendrá. Y los poderes, lo que sea, quien sea, la especie, tenemos que estar preparados porque vendrá un... Si no es ya esta, la siguiente será una crisis tremenda. Y aparte de origen endógeno. Las grandes crisis han sido porque ha caído un meteorito, por cambios climáticos. Pero esta es la primera crisis que es del propio sistema humano. Nos la hemos generado nosotros solitos. Entonces, en cualquier caso, sería interesante que si salimos de esta, que a lo mejor salimos, alguien piense que la siguiente será mucho peor y a lo mejor la definitiva. En nuestras manos está. La evolución, desde un punto de vista darwiniano, no tiene sentido. Depende de las circunstancias climáticas, ambientales, de dónde tira la selección natural. Pero desde que aparece la cultura, hay un agente que podemos dar sentido a nuestra propia evolución. El problema es que hasta ahora, más o menos, se le ha ido dando a la historia humana. Y ahora, pues yo creo que falta ese sentido. Y que nos encontramos con que hay un sistema desbocado que evoluciona por sí mismo, independientemente del sujeto humano. Y reemprender o retomar ese tema de que es el sujeto humano o los sujetos humanos los que toman el sitio de la evolución, los que no cabalgan encima del tigre, como se dice esto, pues sería el reto. Ahora, ¿cómo? Pues francamente yo no lo sé. Lo que se ha hecho es que el ser humano ha acelerado la historia. Y al acelerar la historia, monta sobre un tigre. Y del tigre no se puede bajar. La evolución está acelerada, se ha ido acelerando cada vez más. De todos modos, nuestras raíces humanas, que en el libro sale, están muy enraizadas. Un yacimiento como de Manisi, con un cráneo de un viejo desdentado, haya muestras de solidaridad, hace casi dos millones de años, cuando tenía un cerebro que era la mitad del nuestro y solo 200 gramos más que un chimpancé. Pero ese sentimiento de solidaridad y de cooperación ya estaba en ellos. Por tanto, si todavía persiste en nosotros, lo que pasa es que nuestra evolución se ha hecho muy compleja. La especie humana es tan prolífica. Hemos invadido todo el globo. Somos como roedores. ¿Quién dice que mañana se extinguirán los ratones o las ratas? No. Es evidente. Porque ahora que lo podemos pasar muy mal, sí, y que una parte muy importante de la población lo puede pasar muy mal, sí, ha pasado. O sea, los guepardos pasaron por una crisis en el pleistoceno que diezmó su población y quedó prácticamente un 10% de esa población. Claro, no nos extinguiremos. Ahora, el daño que puede sufrir una gran parte de la población humana, pues claro, también hay que considerarlo. Somos una especie con muchísimos recursos. No nos extinguiremos, pero como especie, pero como humanos, a lo mejor sí que nos extinguimos un poco. Los yacimientos de Atapuerca y concretamente la Sima de los Huesos, con su acumulación de fósiles del Homo heidelbergensis, tienen gran importancia en el libro. Es cuando el ser humano alcanza una forma personal, individual, pero también colectiva de entender la muerte como una forma de vida en el más allá. Posiblemente, nosotros no lo sabemos, porque estamos en el cerebro de Homo heidelbergensis, pero probablemente sea un cambio en la evolución humana. Hay el tema de las primeras inhumaciones. No enterramientos, pero inhumaciones. Y eso es muy importante, porque indica que había conciencia de sí mismo, de yo. Si entierras a otro, quiere decir que consideras que ese otro es otro yo como tú. Por tanto, como elemento de reflejo, de espejo, son evidencias que te muestran que la conciencia del yo existía ya en ese tiempo. Es una acumulación intencional de cadáveres. Eso parece muy probable. Y si hay una acumulación intencional, puede que haya ritual. Sea religioso, sea civil, sea militar, sea agnóstico, sea ateo. El ritual forma parte del concepto mismo de la especie. Un libro en el que se habla de nuestros orígenes y se reflexiona sobre nuestras posibilidades de futuro como especie.